TIRANOSAURIDOS Tal vez por eso decidieron reutilizar el diseño del T-Rex para el Albertosaurus en el último episodio, pero bueno, vamos a ver cada uno de sus errores. El primer error es que tiene las manos pronadas, a diferencia del animal real, aunque en ese tiempo eso no se tomaba en cuenta, por lo que es perdonable. Otro error es que tiene los dientes para afuera, cuando realmente tenían tejidos orales, aunque en ese tiempo eso no se sabía, por lo que es perdonable. Otro error es que no hay evidencia que el T-Rex haya vivido en grupo, y también que es posible que el T-Rex tuviera plumaje filamentoso, algo que este no tiene, aunque en ese tiempo eso no se sabía, por lo que es perdonable. El cráneo de este T-Rex se ve bastante extraño cuando se ve de frente y se ve algo diferente al del animal real. También que sus patas y su cola, y también otro error es que sus patas a veces se ven muy largas y su cola se ve muy corta. Y también otro error es que los dinosaurios no podían rugir de la manera en la que se muestra en la serie. También que es absurdo que en esta escena la T-Rex no detecte a Nigel, a pesar que el T-Rex tiene un excelente olfato. Otro error de este T-Rex es que T-Rex era mucho más robusto de lo muestro en esta serie. También que aquí se menciona que el T-Rex tiene una velocidad de 60 km por hora, lo cual está mal, ya que debido a su gran tamaño y peso, el T-Rex no pudo llegar a los 60 km por hora por obvias razones. Otro error de este T-Rex, bueno, el diseño de los juveniles se ve bastante bien, la verdad, incluso siendo mejor que el de los adultos. Aunque es posible que los T-Rex juveniles hayan tenido plumaje, algo que estos no tienen, pero como dije en ese tiempo, eso aún no se sabía, por lo que es perdonable. Bueno, en general este T-Rex no recuerda mucho a un T-Rex, yo le doy un 3 de 10. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, suscríbanse, dale like y todo eso, chao.